Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo 71-17 de Dorado Tarde para hoy, miércoles 5 de junio. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial y Nini S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Gana más sin pagar más con Maxi Chance de Paga Todo. Realiza tu apuesta y obtén el 5 y 10% de encima en tus apuestas de 4 y 3 cifras. Preparen sus números, apostadores. Aquí ya tenemos el resultado ganador. Mucha atención. 5, 6, 4, 4. Vamos a verificar el resultado ganador. 5, 6, 4, 4. 56, 44. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y recuerda que Paga Todo es para ti, para mí, para todos. Feliz tarde.